Acabamos de pasar Azul, estamos a unos 60 kilómetros de Quillar, destino a donde vamos, a pescar con el gran guía Rabanito. Vamos a hacer una guiada en La Barrancosa, una laguna que para nosotros es nueva, pero una laguna de muchos años y muy buena laguna, así que vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Ahí está el nuevo mate de las artesanas del Chacabú nos visitan nuevos sponsors, la gente de La Strada, que nos ha dado una mano también para estos viajes. Bueno, en un ratito ya vamos a estar llenando la laguna, mostraremos algunas imágenes y luego ¡tac! Para el Pejesaurio. Día frío, llegando acá a La Barrancosa, con Chillar, con Rabanito que allá viene el día, ahora vamos a echar un ratito con él, vamos a hacer una pesca, una laguna chica, pero muy profunda, dice que hay pejerreyes muy, pero muy, pero muy bueno. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Bueno, vamos a sacar un poquito de ropa. Estamos acá en Chillar, en La Laguna de La Barrancosa, con el Bocular Rabanito, un día de la zona conocido por todo el mundo. Nos invitó a hacer una nota de rellevamiento en La Laguna, un día bastante fresco, fresco, si una laguna fresca, en dos salmitas. Vamos a ir por los pesquerreyes grandes, Rabanito. Y está complicado porque hace una temporada de 10 días atrás, 15, venimos sufriendo muchas heladas, mucha temperatura bajo cero y bueno, es que ya el pescadito se quiere detargar, se queda fijo, viste, y bueno, no quiere comer, pero algo más visto. Vamos a despertar, vamos a despertar, algo vamos a hacer, algo vamos a sacar. Bueno, nos vamos a meter un ratito a pescar y ya, cuando terminemos la pesca, vamos a ir a una cita mostrando lo que hemos logrado. y acá me decodamos y se enreda y se enreda y se enreda Una bruja loca Hechizo mis auberios De tantos motivos En ninguno me encuentro Buscaré más notas Moriré en el intento Subaré mis miedos Y la pipa no encuentro Bueno, estamos ya arriba de Navegando mucho, mucho frío Ha caído muchas heladas Estaba aquí al atargar un poco el pescado Pero estamos a la espera Ya tuvimos un pesque en el choque Fregido, pero Yo también veo mucho pescado cuando navegamos Es impresionante la cantidad de pescado que se ve Y se ve saltar pescados que se enganchan Con los refilamentos Así que estamos a la espera Está duro, pero Nos contribuimos a ganar, Pedro Nosotros Vamos a meterle Más a gastar el oro Y nos pide Bueno, Luis Ya tenemos los juiciantes La primera es panadería La primera es panadería El primer tiro El primer tiro ¿Pablito por si lo enganchó a Raulito? Sí, sí Bueno Nos trató muy mal el día hoy Hicimos un alto como para parar a comer Porque el frío que hace el viento Está bravo, bravo Y hoy nos está dando Hoy sí que es para pescadores Hoy no es para sacar pescado ¿Hay algo para comer o no? No sé si habrá algo para comer A ver ¿Qué te parece? La panapa cerdo Por ahí Vaca Chorichitos Un buen fuego Así que estamos esperando a Raba Que ya venía para acá Y le íbamos a entrar un poco al diente A ver si ¿Eh? Así que bueno Un ratito vamos a comer Y vamos a hacer otra entradita Porque tenemos que Queremos el matungo Queremos el matungo Está brava, brava, brava Dicen que las heladas que han caído Es una cosa de loco Es más Si alcanza a observar ahí Se arrajo el caño de la El caño Si ven Vamos a hacer algo Que no estábamos Se arrajo el caño Del agua de la helada Claro Así que es una cosa impresionante El día que estamos Muy muy duro Pero Los pescadores son así Pero Estamos acá con la parte buena De la pesca Uno dice que Claro Uno dice ¿Por qué te gusta la pesca? Esta es una de las razones Por qué nos gusta la pesca Así que bueno Vamos a hacer un poco de entrada A la comida Y después veremos ¿Qué es lo que pasa? Bueno Vamos a hacer una imagen así De lo bravo que está este tema Acá ¿Asá viene el rabanito? ¿Del auto? ¿Ya viene? Del auto Del bote ¿Ves? Tenemos un guardián acá Que nos está cuidando el asado Y bueno En un ratito Entonces Vamos a hacer una entradita Y continuamos Bueno Bueno Acá está Raulito Se ve que ya estamos pasando Un momento mal Eso sí Eso Nada Miren eso Este es Raulito Y aunque no le crea Tiene en la mano Una pala No se puede creer No se puede creer Miren lo que es ese fuego Estamos recuperando un poco de temperatura El asadito ya está preparado Así que Preparándonos porque vamos a meterle rosca a la tarde No nos va a ganar No nos va a ganar Y bueno Estamos haciendo un Un reguizo Acá estamos con Luis Nos está pasando mal Estamos pasando mal A ver Raba ¿Qué dijo? Nos vamos a mostrar un poco para grabar Ah sí sí La estamos pasando re mal Después hablamos La picadita La picadita La picadita Estamos tomando Estamos tomando un poquito de vida nueva Igual Pablo con un canito que llegaron tarde No vamos a poder comer Porque las últimas llevaron Vamos a seguir documentando Todos terminaron Miren quién sigue La cosa es loco Y acá Seguimos trayendo comida Una cosa Guardaron por lo menos 7 kilos de fatura cortada Que ya no habíamos llenado la fatura Y ahora miren la comida que hay Esto es una cosa de loco Ahí está la fatura ¿Y quién es el único que sigue? ¡Tac! Como despacio Yo también como despacio El asador Yo también como despacio Pero Pablo Lo tuyo es sobrenatural Tío ¿Qué pasó tío? Espoca la red Espoca la Espoca la Espoca Espoca Pero perdoname No es por defender a Luis Pero esta es la segunda vez Que te enganchás vos Y ya le vamos a ofrecer la solución Por favor Tanto ofrecemos la solución Después de la hora No me tardes No me dejanos al alicante a mí ¿Qué pasó? Tenía un amigo ¿Qué pasó? Tenía un amigo que Decía Se enganchaba en la línea Y decía ¡Tac, tac, 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 tac! ¡No la puedes salvar! Y le cortamos toda la línea El otro La colorida en rojo La colorida en verde Y también tenemos El mondongo Que también lo probamos Y ya vamos a probar Un mondonguito Fileteado Así que vamos a ver Qué podemos Y con mojarra también Con mojarra Sí, también Vale, mojarra está Cierto Vamos a ver Bueno Luis Contano Con que va a tirar magia ahora Estamos probando alternativas Mi amiga la hizoca Así que vamos a ver Qué pasa Vamos a probar Con carnadas alternativas Hoy Estamos tirando Todo lo hace mal Como para que Podamos llevarle El grande que prometimos De camadito Un manjado Trajimos un buffet Froade de carnadas Hoy Bueno Un día duro Rabonito Rabonito Trató mal el frío Y el frío Rabonito me había anticipado Dice Mirá que Muchas heladas Mucho frío El pescado se aletargó Nosotros queríamos Venir a conocerlo a él Queríamos venir a conocer La laguna Queríamos que él cuente En todas las laguna Donde él hace las guiadas Todos los servicios Que presta La verdad que Un pingo De Muy 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 buena Atención Con un asado Entre Con otra gente Que también estaba pescando Con Guillermo Con el grupo La verdad que Unos chacinados De primera Que hace rabanito Pero bueno No estuvo No nos acompañó La pesca hoy La verdad que estuvo Floja Si hemos sacado Pejarrey Pero bueno Ya es como Quien dice El pescado Se aletargó Y esta laguna Tenemos que esperar Por lo menos Hasta agosto Septiembre Ya en la parte Ya que empieza La época del Lesove Y buscar Te digo que El pescado está Porque lo vimos Impresionante La cantidad de pejarrey Y de muy muy buena Además la parte Es donde fuimos Estaban los bigual El pescado hume Que había Pero Impresionante Tirar la línea Tirar las líneas Arriba Y no picaban Algunos tomaban Algunos tomaban Así Pero relativamente Lo que veníamos pescando Hace 30 días atrás La pesca está pobre Pobre Yo lo venía anticipando Que con esta Él nos dijo La verdad que Él nos dijo Dice Vamos a dejar Si quiere Lo mismo Vamos a venir Quedó la promesa Que nos va a avisar Una llamadita Y vamos a venir Cuando esté el pescado Ya El buen pescado El pescado El pescado Ese es el pescado Pescado chiquito De 40 35 Hay mucho En la laguna Pero bueno Por ahí Si uno va A la parte baja Por ahí Por ahí Tenés la suerte De poder tener Más actividad Porque él está En la parte baja Ahora vamos a A ver si Dios quiere Tengo un amigo Que estuvo pescando En la parte baja Con Guader Guadió toda la laguna Que así que Vamos a ver Qué resultado tuvo Una cosita Quería que nos contara En qué laguna Vos revisás Guiada Que es tu número De teléfono Toda la zona Yo hago Todo lo que es Laguna La Tigra Laguna Los Claveles Hago Laguna Sauce Grande Lo que era allá En la zona De Montehermoso Después bueno Hacemos Barrancosa Hacemos Blanca Grande Blanca Chica Blanca Chica Es una laguna Es de solamente De costa Pero si vos Vos vieron El pescado Que salió el viernes Si me montaste fotos Me dejaste medio Enloquecido Es más Te hubiera dicho Que hubiéramos cambiado Lo que te dije yo Y hoy con el viento Nos favorecía mucho Blanca Chica Porque en una laguna Cuando hay viento Se pesca Pero muy muy bien Y pescado Como relativamente acá De 800 gramos Para arriba Pero bueno Estamos rodeados De muy buenas lagunas Nosotras acá Entonces por ahí A veces Testeamos una Testeamos la otra Y bueno Siempre vamos llevando Donde sea el mejor pique Si si Ahora le estamos Aconsejando a la gente Porque no queremos Hacer excursiones Porque se vino Muy muy abajo Y vos sabés Que los costos De los pescadores Son caricios Entonces Yo como guía Les digo muchachos Hay que esperar 40 o 50 días más No me gusta Trabajar con plata ajena ¿Me entendés? A mi me gusta Que vos vengas Y pesqués Y que después vuelvas Se va encontrando todo Porque si vos ven Y no pescáis Por eso que yo Las excursiones Estos días las cortamos Porque es infernal El frío que hace Es infernal Estamos acá Porque estamos repaditos Si 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 Pero salimos No estuvo bravo Decir que Oye Pues allá Allá en el refugio Con el fogón Y todo Ahí la pasamos lindo Ahí si es como Para quedarte toda la tarde Con el truco Cuidado Olvidate la pesca Pero bueno Lo que pasa es que Esto es la pesca La verdad que Es muy lindo Porque se comparte En todos los momentos Yo decía Además de eso Uno hace amistades nuevas Y todos los días Va conociendo gente Que se pasa muy bien Se la pasa muy linda La parrilla no alcanzaba Una parrilla inmensa La llenamos Y todo el mundo A comer juntos Yo cuando vi la parrilla Pensé que éramos 30 Te digo la verdad Ahí éramos 8 o 9 No más Pero bueno Siempre somos así Tenemos un grupo ya Que vamos a pescar Cuando hacemos las notas Ya venimos El guille Viste el asadito Ya hecho Terminadito Es picada Ensaladita Vinos Vinito La pasamos Bárbaro Se pescó Porque algo se pescó Pero bueno No lo que estábamos Acostumbrados Acá en Tarragú A lo mejor veníamos Uno con la expectativa Que se había pescado Hace 10, 15 días Con otras temperaturas Yo vengo pescando Muy bien De febrero, marzo, abril Ya la primera semana De mayo Cuando empezó a helar Yo les dije a todos Esta laguna Cambia Y va a cambiar mucho Y cambió al 100% Bueno Decime tu número de teléfono Bueno Mi característica De acá a la barriga Es 2284 1558 9376 Casa de Pesca Eldorado Rabanito El amigo Rabanito Es más te digo Todavía no me dijo el nombre Dicen No, vos decime Rabanito Dicen Gustavo Gregorini Pero a todo el mundo Me dice Rabanito De todos lados Me llaman de país Bueno A todos por tu medio Les estoy diciendo Que vamos a esperar Por lo menos 45 días Cuando el pescado esté Y empiece a resurgir de vuelta Yo mismo lo llamaré a todos Y les digo Muchachos Ahora sí se puede hacer la excursión Acá puede venir el cocodrilo nuevo Acá puede venir Estás invitado especial Ya te dije que vas A estar en una invitación especial Porque yo te voy a llamar Cuando el pescado Es de 2 kilos Kilo 800 Lo voy a salir continuamente El sacapuré El famoso sacapuré De los platos Y sale ese pescadito Ese pescadito De 800 kilos Que es normal Acá en la laguna Perfecto Rabanito Un placer Un placer habernos conocido No, lo mismo para ustedes chicos La verdad es que yo como pescador Y como guía de acá Y como guía de acá De toda la zona Siempre colaboro con todos los medios Y les puedo dar Una oportunidad Pero me gusta decir la verdad Antes de todo Perfecto Así viene que ser Sale, sale Y cuando no sale Que si la gente no vengan Muchachos No gasten dinero Porque está todo carísimo ¿Verdad? ¿Sabes lo que es? Un gasto que te vengan De Buenos Aires Y te lleves 20 pescados No, no sirve Es la realidad Perfecto Así me gusta Gente honesta Que todavía quedan En el ambiente de la pesca Nuestros amigos Bueno Acá cerramos la nota Entonces con nuestro amigo Rabanito Y nos encontramos En otro relevamiento De cocodrilo Fishing Team Dentro de 15 días